Esta es la mejor semilla de Minecraft Bedrock de la 1.19.2 Esto es lo que vas a tener en este video, en esta semilla Y bueno amigos, ya estamos en la semilla y como podemos ver, pues aquí hay unas botellas Porque estamos usando botellas de cristal Pero aquí está el punto de spawn, ok? Y como pueden ver, pues hay cositas, bueno no hay muchas cosas acá Pero creo que desde lejos se puede ver lo demás a donde vamos a ir Ahí está Y vamos a spawnear al siguiente punto de una vez Y ya llegamos al primer punto en el cual es una outpost Y en el, bueno, pues, bueno vamos a ver que hay en el cofre Miren, ajá, la primera vez que ven un outpost que hay lingotes de hierro, ok? No tiene que faltar el tronco de roble, el trigo, tres papas, siete flechas Bueno, las flechas yo creo que sí las vamos a usar Y la botella de hechizos Y bueno, está cerca del punto de spawn Así que, pues, sale bien Así que vamos para el otro lugar Y bueno amigos, estamos en el siguiente lugar que es un pueblito Aquí está un ranchito que está grandecito De hecho, aquí está el outpost Y acá hay otro ranchito que en el cual, pues, vamos a ir ahorita Pero como podemos ver, pues, podemos tener rápidamente ya paja Para poder hacer unos panecitos y poder Bueno, y de hecho hay unas camas, así que nos va a ir súper bien Pero yendo a este lado, va a ser difícil, yo creo, pasar por estos lados Pero pues, se ve muy padre Se ve muy padre acá el lugar Ya vieron que están cerca los lugares en el punto de spawn Así que, no sé, yo siento que es algo cool, algo padre Y llegamos a este punto Que ahorita vamos a ir De hecho, este es el último punto en el que vamos a ir Pero bueno, vamos a... Y llegamos a una herrería En la cual, adentro de la herrería Bueno, nos encontramos Tres, cuatro... Bueno, unas diez de obsidiana Eso es algo... Algo rápido No sé si esto funcionaría Para que fuera un speedrun Pero... No, no creo, no creo, no creo Pero bueno, ya vieron que acá En este lugar En esta herrería Pues nos podemos encontrar Diez de obsidiana Al igual que Armadura de diamante para caballos Casco de hierro Botas de hierro Este... Y... Una montura, eh O sea, ya tenemos acá para montarnos en los caballitos Que nos vamos a encontrar alrededor del mundo Así que vamos para el siguiente punto En este siguiente lugar, como pueden ver Es una super mineshaft Que igualmente está rara Porque tiene esta cosa Esto es de la... Skulk Que quién sabe Es del mundo oscuro De hecho lo estuve buscando Lo estuve buscando A ver si encontraba un mundo oscuro Pero no lo encuentro Si ustedes lo encuentran Por favor díganme en el chat Díganmelo abajo Porque miren O sea, es que hasta está esta cosa Está el aullador Skulk Que quién sabe que sea Pero está esto Que pues Es del mundo oscuro De cierta forma Así que Si ustedes lo encuentran Por favor me pueden avisar En la cajita De los comentarios Y acá podemos encontrar Son los cofres Acá nos vamos a encontrar Mira Esta es una manzana dorada Así que eso está Eso es lo que Más nos importa Yo creo Y creo que hay más cofres Hay muchísimos cofres En este lugar Que podemos encontrar Más lingotes Y una etiqueta Que está súper bien Tener unas etiquetas Para ponérselos A algunos aldeanos Tal vez Maybe I don't know Pero miren Acá hay más etiquetas Oye Este lugar Está lleno de etiquetas Y también Más manzanitas De oro Así que vamos a ver Este último cofre Para no Hacer A la otra etiqueta Ok Para no hacerlo más largo Pero Ahí está De hecho Dato curioso Este lugar Está arribita De La primera La primera aldea Está arriba De la primera aldea Nada más que La verdad Se me hizo como Un poco complicado Para poder entrar Para poder llegar Así que Lo hice directamente Rápido Desde acá Uy Bueno Que creo que ya La agarramos Pero bueno Vamos para El siguiente punto En este siguiente lugar Podemos encontrarnos Un ranchito Pero En este ranchito Bueno Yo siento que Lo que más interesa En el ranchito Son las herrerías No sé por qué Yo Para mí yo creo Pero pues aquí Nos encontramos Una herrería Que contiene Tres Cinco De obsidiana Ok Tiene cinco de obsidiana Tres lingotes de hierro Una coraza de hierro Y Otro Otro lingote de hierro Así ya tendríamos Esto Y nos faltaría Unos panzalocitos Unos panzalocitos Unos pantalocitos de hierro Para poder Ya tener full iron Pero vámonos Para el siguiente punto De hecho no me acordaba El siguiente punto Está cerca de Este lugar Que está justo acá Se ve muy padre Pues O sea ustedes lo van a ver Luego luego Yo creo Porque pues Se van a ver las cascadas Se van a ver Este Este lugarcito Se ve muy bonito Para hacer Una casita Con esto Va a quedar muy bien Pero bueno Llegamos a una Super cueva Que de hecho Es una Lushkep Porque pues Tiene estas cositas Los bloques de musgo Que son Los representativos A las Lushkep Así que Pues aquí Hay una mini Lushkep Yo creo Y una super cueva Pero Ah miren esto Ah no Pensé que era Como un huevo O algo así Bueno Vamos para el siguiente punto Y bueno amigos Ya estamos En el siguiente lugar Que es otra cueva De De hecho Es una super cueva Porque Hay muchísimos lugares Para cuales ir De hecho miren En estas coordenadas Hay mineral de esmeralda Que es Este es el mineral De como De los más difíciles De encontrar Creo que el segundo lugar Voy a tomarme esta cosa Creo que el segundo lugar Es La nedrita Pero Como podemos ver Acá Las cuevas Están muy grandes De hecho Esta cueva No se las quiero enseñar Les quiero enseñar La otra cueva Que está Pues Para el otro lado Mira Acá hay otra esmeralda No sé si en esta actualización Pusieron las esmeraldas Que se hubieran más rápido No sé Pero miren Yo siento que esta es una mina De esmeraldas Hay muchas esmeraldas acá Así que Si quieren tener esmeraldas Me voy a llevar una Para que la chequen Y también tenemos La pizazul Que igual nos sirve Súper bien Vamos a llevárnoslo también Ay Se me borró Bueno ahorita lo agarramos Y bueno Aquí llegamos Y tenemos otro lugar Que es De la Mineshaft Es No sé si está Al mismo lugar La verdad Pero Pues está igual Grandecito Y podemos encontrarnos Más cositas Al igual que está conectado Con el mundo Este Oscuro Que Miren ahí O sea Esta Esta mineshaft Está muy grande Miren esto Sensor de skulk Quien sabe que sea eso Pero Pues es un sensor Y Esta mineshaft Mirenla O sea Si Si está grande Nunca había visto Una mineshaft Con unos Un bioma De estos Oscuros Pero Aquí está Así que Nos vamos a tener que ir A la superficie Otra vez Porque Al lado De Este lugar Ya ni sé por dónde Entra Vamos a salir Por acá yo creo Aquí está la esmeralda Así que Ajá Vamos a salir Y directamente Al lado Nos podemos encontrar Un portal Arruinado Ya empezó a nevar Ya empezó a nevar Y a llover Ok Son las dos cosas Que más Odio Bueno Yo creo que más El llover Pero Ajá Miren Nos podemos encontrar Un portal Arruinado Que Pues anteriormente Yo lo había Puesto bien Y en Este Y en este lugar Vamos a encontrarnos Pues una coraza De lloro De lloro De oro Y un casco de oro Que tiene protección Cuatro Afinidad al agua Uno Respiración Tres Irrompibilidad Tres Ok Y esta tiene Protección Tres E Irrompibilidad Tres Al igual que Otra manzanita De oro Otro pico De oro Que trae Fortuna Uno Irrompibilidad Dos Y eficiencia Tres Y esta hacha De oro Que tiene Filo Tres Bueno Vamos a entrar Al nether Para ver Que cosas Hay dentro De aquí De this place De this man Fucking place Miren Como podemos Encontrar Luego luego Nos Metemos Nos metemos A El mundo Bueno A este Al bioma azul No se como se llama Ya no me acuerdo Como se llama Pero Allí está El bioma azul Y nos vamos a Teletransportar A los siguientes Lugares Así que Y justo En estas Coordenadas Podemos Encontrarnos Dos Casas Dos Son dos ¿No? Son dos O son tres No sé si What Creo que son tres Es que está como esto Separado O no sé Pero nada Son dos Son dos Son dos Las casas De los Pilines Y como podemos Pues ver En las casas De los Pilines Nos podemos Encontrar Los bloques De oro También Estos Que son las Verrugas Del inframundo Y pues Esto nos va a ir Muy bien Para hacer Hechizos De cierta forma En este lugar En sí No encontré Mucho No encontré Nada Más que Pues Los bloques De oro Que nos puede Sirvir muy bien Para poder Hacer Las manzanitas De oro Pero En este otro Nos encontramos Unos cofres Que vamos a verlos Ahorita una vez Miran Vamos a encontrar Musleras de oro Zanahorias Muchas zanahorias De oro De hecho Unas espadas Que pues Estas Creo que ni se van a usar Muchísima obsidiana Ya tenemos 26 En total Con lo que teníamos Piedra negra dorada Que ya saben Que con la piedra La piedra negra dorada Que Se pica con eficiencia Y también se quema Se hacen Unas ¿Cómo se llaman? Estos Unos bloquecitos No, no son bloques Son Lingotes Lingotes De oro Y En este lado Podemos encontrarnos Una espada de hierro De filo 2 Eso nos va a subir bien Yo diría Y Un libro de encantamientos De velocidad Al alma 3 Que estos serían Para las botitas De hierro Y Unas cuerdas Las flechitas Ya tenemos 15 flechas En total Pero Ahí está Vamos a encontrarnos Este lugar Que si tiene Muchísimas cosas Es bastantes Yo diría Al igual que Miren al lado Está el bioma rojito Este Este bioma rojito Ya saben que A mi me gusta mucho Porque tienen Estas cositas Tienen Los cochinitos Alas ¿Cuántos hay? Alas Habían como cuatro Estaban Estaban fornicando Los motherfuckers GPI Bueno Vámonos Para el siguiente punto Que de hecho Es acá dentro Del nether Y bueno Llegamos al siguiente punto En el cual Pues ya vieron Que es Una fortaleza Del nether Que de hecho Está Como escondida Es que está Como muy abajo Se ve grande Está grande Pero Está como que Pues hacia abajo ¿Saben? No sé cómo Explicarlo Pero Ya me entenderán Ustedes Así que Como pueden ver Está grande O sea Si la Yo la vi Y como Orale What the fuck Y pues Aquí están Los llamativos Blaze Que podríamos usar Para hacer Las barritas Las barras Las barras De blaze Que nos servirán Para hacer los ojos De los endermans Que de hecho Vamos al siguiente punto Y llegamos al siguiente punto Que es Un spawner de blaze Y bueno Pues aquí está Está muy escondido Como pueden ver Pero Con estas coordenadas Se les va a hacer Yo diría que Más fácil Poder Entrar Y conectar Con estas cosas Así que Vámonos Para El overworld De hecho Antes de regresarnos Al overworld Vamos a ver Esto Que es como Un pasadillo De cofres Así que Vamos a ver Que hay Hay otra Coraza de oro Creo que esa ya No me la voy a llevar Hay tres lingotes De oro Que pues bueno Vienen con algo De los bloques Y de hecho Creo que Ah sí Aquí está Aquí está otro cofre Y en este Vamos a encontrarnos Tres diamantes Esto está Muy bien Vamos a encontrarnos Una armadura De hierro Y otra de oro Para caballos Y en esta Vamos a encontrarnos Dos lingotes Más de hierro Digo de oro Y pues Un mecherito Creo que ya no Hay más cofres Si no me recuerdo Pero ustedes me pueden decir Pueden poner las coordenadas Arriba Si encontraron Más Más cofres Así que Vámonos Para el overworld Ahora sí Y amigos Como ya viene Siendo costumbre En el canal Vamos a terminar Con lo más bueno De hecho Ya habíamos llegado A este lugar Pero Quería que fuera El último De hecho Va a ser lo último Yo diría que Siempre vamos a hacer Así que Vámonos hasta abajo Vámonos por los chescos Y nos llegamos A El portal Al end Que Aquí nos salen Dos ojitos Y pues hubiera estado Mejor que hubieran sido Más ojitos Pero Así es la vida Y así nos tocó Así que Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Denle me gusta Ya saben que Estamos intentando regresar A hacer más videos Así que Espero su apoyo Y nos vemos Para el siguiente punto Digo El siguiente ¡Suscríbete al canal!